Le va a pegar Juan Diego, Juan Diego, Juan Diego al arco, gol, 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 del Deportivo Municipal, Juan Diego, González Vigil, parece que con el fútbol este dicho se iba para él, hay veces alcanza con el pundonar, la tuvo Juan Diego, tomó el atrevimiento, él hizo que colocara la pelota y la mandó por un costado, y después todo es para que queden los comentaristas penal bien empatados, Múnior lo está ganando aquí en Villa El Salvador, uno por cero. Definido bien, ¿no? El tiro la hizo bien, esperó que se mueva y te tiró al otro lado, mucha tranquilidad de González Vigil. Cuando en el fútbol se da que el arquero va para un lado de la pelota al otro, se dice que la ejecución es perfecta, sigue Jorge.